Ofrezco la palabra al diputado Carlos Montes. Gracias, presidente. Este de esos proyectos que uno dice es bueno, es malo, que aporta, yo la verdad que creo que el proyecto, si hubiera que ponerle nota, a lo más uno le podría poner un 4. O tirando para rojo, pero ahí en el borde. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que nosotros tuvimos históricamente un sistema para construir las ciudades. Un sistema con el cual se construyeron todas las calles de este país, todas las avenidas que eran definitiva que se establecía cuál era el trazado y que daban afecto a utilidad pública y hacer el trazado básico en su ensanche. Lo mismo ocurría con otras áreas, verdes, parques, etc. Este sistema tenía, bueno, irracionalidad tremenda, como que la calle Teatino estaba desde 1938, afecta y nadie le hacía caso. O sea, había irracionalidades. Había también problemas con algunos propietarios que tenían sus propiedades congeladas. Esto estoy hablando antes de la modificación del 59. Entonces dice, hay que modificarlo. Toda la presión que hubo sobre el señor Rabiné, ministro de la vivienda entonces, venía a la Cámara de China, a la construcción, principalmente diciendo, aquí nosotros tenemos obligaciones de aportar a la ciudad que no tenemos por qué hacerla, que nos paguen por esto. Y los propietarios de afecto decían lo mismo, ¿por qué nos congelan nuestras propiedades? ¿Por qué nos afectan nuestras propiedades? Bueno, está bien, tenía irracionalidad el sistema, había que corregir el sistema. Pero en vez de eso, se optó por una modalidad que, como decía bien el diputado Zafirio, limitó la facultad pública a definir cómo se hacía la ciudad y se hizo en beneficio de los propietarios, porque eso fue lo que tenemos y el Estado perdió capacidades. Y esto significó que quedaron congeladas buena parte de los desarrollos en las ciudades. ¿Y qué es lo que nos vienen a proponer ahora? Ahora nos vienen a proponer, y yo creo que se va a aprobar, porque no hay voluntad de enfrentar globalmente el tema, porque cada vez se nos dice más que los grandes temas de la ciudad los discutimos pedacitos. Y no tenemos una visión de cómo construir ciudad, no tenemos una visión de cómo se planifica la ciudad, porque el Estado casi no tiene facultades para planificar las ciudades y esto va quedando mucho sujeto a las fuerzas del mercado con muy pocos y leves factores y tibios factores de ordenar y planificar. Esto existe en alguna parte del mundo y en ninguna parte del mundo. Los alemanes planifican con 60 años de anticipación y preestablecen lo que quieren. Y eso deja afectado y, por lo tanto, lo hacen mucho antes de que el valor de los terrenos suba, mucho antes de que crezca y, por lo tanto, no es el factor que más influye. Claro, acotado no voy a entrar en detalle. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay un tema que no resuelve. ¿Quién paga? ¿Quién compensa? ¿Cuánto aporta el señor que va a tener que aportar a la ciudad? ¿Quién define el valor de la compensación y quién lo paga? Tal como está, paga Moya, paga el Estado. Bueno, uno podría decirle a lo mejor es razonable que al construirse la ciudad el Estado tiene que preocuparse de construir la ciudad. Pero yo quiero decirle de que decisiones de esta naturaleza normalmente van acompañados de impuestos a la pluralidad. O sea, van acompañados también por el otro lado que quien se beneficia del desarrollo de la ciudad tiene que aportarle a la ciudad. Tiene que aportarle recursos a la ciudad. Y si pasa el metro, los que se ven beneficiados por el metro tienen que aportar a la ciudad. Así como aquí se nos está planteando que la minusvalía, o sea, la baja, la pérdida de parte del valor patrimonial, tiene que compensarse, la plusvalía, o sea, el aumento del valor también tiene que aportar a la ciudad. Yo creo que esta estrategia de ir discutiendo estos temas por pedacitos ha terminado no por crear mejores sistemas de largo plazo, sino por ir resolviendo problemas antes por la presión de la Cámara de Chile de la Construcción y de algunos propietarios, ahora la presión de los municipios y del Estado que quedó sin facultades para hacerlo. Pero el problema de cómo se financia y cómo se construye la ciudad no está resuelto. Yo estuve recién en un seminario hace dos semanas en Ecuador, un seminario para discutir estos mismos temas. Y en todos los países de América Latina, todos, no solo los que tienen gobierno más de izquierda o menos de izquierda, hay dos principios fundamentales. El primer principio es que el suelo tiene que cumplir una función social antes que nada. O sea, el suelo es para construir ciudad, el suelo es para construir la convivencia. El suelo no es la base de un negocio individual como lo que lo ordena. Todos los países, incluido Colombia, todos los países obtienen lo mismo. Y en segundo lugar, que el mejor uso del suelo no es lo que... Que la rentabilidad no es la que define el mejor uso del suelo. Lo que define el mejor uso del suelo es lo que más sirve a ser una mejor ciudad. O sea, son principios que tienen que ver con otras matrices en que la idea de construir ciudad se entiende como las cuestiones fundamentales para construir la convivencia de los seres humanos, para construir la capacidad de vivir juntos dentro de un territorio. Que lo que estamos haciendo acá es enfrentar una parte del problema, que es decir, recuperemos un poco las facultades de la Ceremi y de los municipios para poder planificar y poder seguir avanzando, para poder avanzar en construir ciudades. ¿Y cómo Estado compense? Si uno mira con calma la ley actual, si el Estado tuviera plata podría ser mucha... La facultad del Estado está muy ligado a pagar, porque esto se congela, pero si el Estado tiene plata, en cualquier momento puede pagar. El problema es que no está establecido cómo se generan los fondos para esto, porque yo he visto en otros modelos que son fondos que se construyen a partir del aporte del conjunto de la ciudad para ir creciendo en distintas zonas y partes de la ciudad. Cuestión que trataron de hacer la gente de Barnechea, que fue como un modelo que trató de que todos aportaran un tanto para tener un fondo y a partir de eso ver cómo se crece y cómo se expande. Yo quiero decir aquí que reclamo contra esta manera de enfrentar los temas de la ciudad, porque la ciudad es lo fundamental de los seres humanos para vivir juntos. No puede ser que solamente las inmobiliarias, los autos y los intereses de cada uno determinen la ciudad. Yo en eso valoro mucho que haya habido un debate, una comisión para discutir bases de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Lamento que hasta la fecha el Presidente no lo haya promulgado. Y lamento que hay indicios que se entiende esto como un borrador y no como algo que acordar gente y por lo tanto hay que cogerlo como las bases de una política que obviamente a niveles legales y reglamentarios después podrá tener precisión. Yo lamento que hasta la fecha, señor Ministro, por su intermedio, esto esté ahí, que no se haya publicado. ¿Y por qué? Porque la Cámara Chilena de la Construcción hizo 4 o 5 reclamos, hizo 4 o 5 observaciones que no le gustó la lógica fundamental, que tiene exactamente que ver con el tema que estamos discutiendo. O sea, que tiene que ver con que hasta qué punto la propiedad, la propiedad del suelo es sólo cuestión del dueño o es también cuestión de la comunidad, de la sociedad y de todo y por lo tanto tiene que articularse el bien público con el bien individual. Yo termino reclamando porque en Chile no tenemos ninguna modalidad seria de impuesto a las pluralidades y lo único que tenemos es esta cosa leve que son las contribuciones, este gobierno decide postergarlas. Si ni siquiera entregarnos los datos, ¿por qué las posterga? Favoreciendo a los sectores mayores de ingresos, que es una manera de captar pluralidad muy leve, muy lateral, pero incluso se posterga sin fundamentos serios. Yo creo que construir ciudades es muy difícil y hay que tener modelos consistentes. Antes teníamos un modelo que funcionó muchos años y funcionó, funcionó, que era injusto en muchos aspectos. Pero la corrección terminó siendo muy limitante, muy restrictiva. Lo que estamos haciendo ahora es reabrir con puertas, pero siempre el Estado, Moya tiene que financiar y no está establecido que todos los que hacen grandes negocios con el suelo, chicos y grandes, todos los que obtienen pluralidad no aportan nada a la ciudad. Preguntemos a los brasileros, preguntemos a los colombianos, por no hablar incluso de Estados Unidos que tiene nuestro tratamiento del impuesto a las ganancias sobre el terreno. La verdad que nosotros estamos acá resolviendo con una perspectiva de corto plazo. Es mejor que lo que hay en este momento, pero no es una solución de fondo. Por eso he dicho que este proyecto, en el mejor de los casos, con mucha buena voluntad, uno podría decir, pongámosle un 4. Muchas gracias, don Presidente. Gracias, diputado Montes. Para continuar el debate, le ofrezco la palabra al diputado Joaquín...